En el edificio administrativo de la Universidad de los Andes, el colectivo de artes integradas Caín, realizó una toma cultural este viernes apoyando la protesta pacífica de grupos estudiantiles que solicitan clases ya. Estamos acá hoy apoyando a los muchachos que están apostados en el edificio administrativo en contra de este paro golpista, de este paro extremadamente político y queremos demostrar que los estudiantes están siendo manipulados y nos da mucha tristeza realmente que los utilicen como carne de cañón. No se están dando cuenta de que están siendo simples títeres de la oposición golpista venezolana de toda la vida. Estamos acá para demostrar que sí queremos estudiar y que sí queremos salir adelante. Nosotros, los estudiantes de izquierda, tenemos la intención de graduarnos y de terminar nuestra carrera, mientras que ellos están en contra de eso. La vocera del colectivo Caín explica por qué realizan esta actividad y cómo buscan confrontar la manipulación que desde las cúpulas de la ULA quieren imponer a la comunidad estudiantil. Estamos aquí haciendo un performance en la calle porque nuestro estilo es ese, estar en la calle con la gente, demostrar a la gente de la calle realmente lo que está pasando. Cuando no nos interesa el teatro de sala, nos interesa el teatro de calle. Y con esta sencilla muestra estamos, eso, mostrando la calidad realmente de la educación que se recibe en la ULA, una educación manipuladora, que no te enseña a pensar, sino que te enseña a actuar como ellos dicen, sin discutir absolutamente nada de lo que te enseñan. El colectivo de artes integradas se ha destacado en los últimos días como una opción alternativa para protestar contra el paro universitario, usando el teatro y las artes como herramientas de lucha del pueblo que busca generar conciencia, educar e informar. Bueno, nosotros consideramos que el teatro tiene que salir a la calle porque el teatro y el arte pertenecen al pueblo, porque por mucho tiempo en este país el arte estuvo dedicado exclusivamente a las clases altas. Nosotros pensamos que tiene que ser absolutamente lo contrario. El arte es del pueblo, el pueblo es cultura, el teatro pertenece a la calle, sin duda alguna. El teatro tiene que estar desde los más pequeños hasta los más grandes, para formar, para informar, no solamente para entretener. El arte puede ser un arma educativa poderosa, que bien usado puede tener excelentes resultados. CAIN se propone como colectivo llevar el arte a los pueblos, a la calle, a las comunidades, porque, como dije antes, la cultura es de ellos y a ellos debe ser llevada.